Bueno, buenas. Hoy estamos entonces por acá con computación. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bien interesante. Vamos a entrar en el mundo de PowerPoint. ¿Ok? Les doy la bienvenida. Sé que todos ustedes son muy inteligentes. Las personas inteligentes disfrutan de lo que hacen y a la vez aprenden. Y la computación es una forma muy divertida de aprender. ¿Ok? Entonces vamos a explorar PowerPoint. Primero las generalidades. ¿Qué es PowerPoint? PowerPoint es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado. ¿Qué significa eso? Que PowerPoint está diseñado para mostrar a otras personas lo que tú quieres transmitir. La información de una forma animada, de una forma agradable, de una forma visualmente armónica. A través de diapositiva. Las diapositivas son el elemento básico de PowerPoint. ¿Ok? Y la función de PowerPoint es realizar presentaciones por medio de diapositiva. Entonces, para hacer una introducción, quiero que vean que esta presentación la estoy haciendo de hecho en PowerPoint. Si no consiguen PowerPoint en su computador, se van acá debajo. Escriben PowerPoint. Y va a aparecer. Allí le dan clic a la aplicación o le dan acá a abrir. Bien. Ahí se va a abrir PowerPoint. Cuando se abre PowerPoint, por lo general aparece de esta manera. Se le da clic, la presentación en blanco, aparece esto. Que por lo general para yo escribir un título, cualquier título y un subtítulo. Ok. Acá puedo añadir, a través de la pestaña nuevo, le doy clic y aparece una nueva diapositiva. Esto que está acá también se puede borrar. Se puede trabajar con las páginas en blanco. Si se selecciona, fíjense, puedo seleccionar título y subtítulo y lo puedo borrar. Lo puedo borrar con el botón suprimir. Estas son las plantillas en blanco de PowerPoint. Tiene varias pestañas. Inicio, insertar, diseño, transición, animación. Estas animaciones son importantes. Ahorita vamos a utilizar algunas. Revisar y los diferentes tipos de vistas que presenta. En el curso de PowerPoint, que va a ser este bimestre, vamos a revisar cada una de esas pestañas y les voy a enseñar a utilizar cada ícono para que sirva. Ok. Hoy solamente vamos a darle un vistazo en general. Voy entonces. Esta presentación que les estaba haciendo, de hecho la estoy haciendo en PowerPoint. Fíjense que, si yo le doy al ícono que está acá en la parte inferior, aparece en forma diapositiva. Pero estas letras que están acá no se mueven. Ok. Hay varias formas, miren. Animaciones. Yo le puedo dar acá, agregar la animación. A cada uno le puedo dar una animación diferente. ¿Ven? Puedo hacerlo volar desde abajo, desde arriba. Cuando le doy acá a la presentación, aparece generalidades, PowerPoint, diapositiva y funciones de PowerPoint. Eso en términos generales, pero no vamos a trabajar hoy directamente con animaciones. Eso va más adelante. Hoy quiero mostrarles las herramientas de dibujo, ¿no? Acá tenemos el rectángulo. Fíjense que los colores se pueden cambiar. Si le dan acá formato, le puedo cambiar el formato. O puedo cambiar las líneas. Acá se cambian las líneas. Fíjense que le puedo cambiar el color a las líneas. También puedo cambiar el relleno. Verde, rojo, morado. O simplemente decirle que no lo quiero rellenar. Acá tengo círculos. Bien. Por lo general aparece azul. Pero yo le puedo cambiar. Como le dije acá en formato. Me voy a relleno. Puedo colocarle relleno blanco. O sin relleno. Y la línea también. El grosor de la línea también lo puedo cambiar acá. Puedo hacer la línea más gruesa. ¿Ok? Hay otras opciones de dibujo. Por lo menos puedo hacer polígonos. Que yo desee. Con la figura deseada. Cualquiera. Y se puede cerrar. Bien. Ok. Acá tienen muchas opciones. Tienen muchas opciones. Tienen flechas. Tienen caras, corazones, rayos. Yo lo que deseo es que ustedes me hagan un dibujo con estas herramientas. ¿Ok? De hecho hay también curvas. Mira. Le doy acá una curva y puedo jalar la curva. ¿Ven? Puedo hacer curvas. Tienen muchas opciones. Pueden jugar con lo que deseen. Mira. Tengo acá también la opción de escribir con un lápiz. ¿Ves? Escribir con un lápiz. El grosor ya en formato. Acá se le cambia el grosor de la línea. Y puedo hacer. ¿Ves? Con el lápiz una línea más gruesa. Puedo cambiar el color. Ok. Queda su libre elección. Va a ser un dibujo que ustedes me hagan un diseño propio. ¿Ok? Hoy solamente quiero que hagan un diseño en esta primera clase. Ya más adelante iremos entrándonos. Y le voy a dar tareas un poco más complicadas. Pero por hoy. Solamente quiero que hagan un dibujo. Un dibujo libre. ¿Ok? El tema lo cogen ustedes. Y utilizan las herramientas de dibujo para hacer un dibujo en PowerPoint. Le toman una foto. O lo imprimen como ustedes gusten. Y me lo envían al WhatsApp. Puede ser incluso simplemente una captura de pantalla. Y me lo envían al WhatsApp. Con el diseño de lo que hayan realizado. ¿Ok? Y por supuesto responder las preguntas de la ficha. Que está acá. Con la función del software PowerPoint. Para que se usa este símbolo. Y entrar a tu computador PowerPoint. Y hacer un dibujo libre. ¿Ok? Bueno chicos. Eso sería todo por hoy. Espero entonces el sábado. Sus respuestas. Y sus diseños.